Bueno, lo dijimos, ya tenemos nuestros primeros invitados aquí en Apuntes en el 30 de la TDA. Estamos en Señalú, también nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Aulas de Tiempo Libre. Estaba mirando casi 100 talleres han hecho, así que vamos a estar hablando de eso porque me imagino que hay un montón de actividades. Vamos a presentar a Aníbal Villa, profesor de las Aulas de Tiempo Libre. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Patricia Mon, coordinadora de Aulas de Tiempo Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Patricia. Gracias por invitarnos. La idea es, en estos minutos que tenemos de nota, aprovechar mucho y contar qué están haciendo. ¿Por qué surgen estas Aulas de Tiempo Libre y desde cuándo están trabajando en esto? Aulas existe hace 32 años. Nace en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad y después de varios años, con 7 talleres. Y después de varios años pasa al rectorado, a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Y bueno, en realidad es un programa tan completo y lindo que ha ido creciendo con los años. Y hoy por hoy, como vos decías recién, tenemos alrededor de unos 100 talleres, obviamente, con talleres con los niveles, contando los niveles de los idiomas o de diferentes talleres. Bueno, a lo largo del recorrido, bueno, vos Patricia decías, has ido creciendo, me imagino que también ha crecido en la cantidad de oferta, pero también en la cantidad de gente que participa, ¿no? Tal cual, sí, seguro. De los 7 talleres, hoy por hoy, tenemos alrededor de unos 100 talleres, más o menos. Y con una, o sea, hay épocas que hemos tenido de 1.500 a 1.400 alumnos mensuales. Es un montón. Obviamente, en la pandemia bajamos bastante. Eso fue como, no cuenta, pero bueno. No, cuenta, porque en realidad, si bien no podíamos dictar todos los talleres, subsistimos. Y tuvimos alrededor de unos 800, a veces 900 alumnos en el cursado, que era todo virtual. Increíble. También hay que mantener eso, ¿no? Seguro. Como opción, que además de haber sido la herramienta de distracción y de entretenimiento para muchos. Un desafío. Claro. Un desafío para los profes y para alumnos y alumnas también, que las edades de las chicas, chicos, alumnos y alumnas que van a Aulas para el Tiempo Libre, no manejan la tecnología. Como la manejan los chicos, los jóvenes que vos por ahí hay nomás. Lo virtual lo enganchan. Hubo que engancharlo, hubo que encontrarle la vuelta. Hasta educarlos. Por supuesto. ¿Y de qué edad pueden participar la gente? No, pueden participar a partir de los 25 años y no hay límite de edad. Ah, no hay límite. No hay límite. Eso es lo bueno, ¿no? Pero nuestro público en general, el porcentaje mayor es 60 años, por ahí. Pero tenés de todo, tenés de todo, tenés personas de 90 y pico de años que están cursando, personas que casi desde que empezó el programa de Aula que están cursando también. Que cursan varios talleres simultáneamente. Ah, se puede hacer también eso. Totalmente. Y te sale más barato. Ah, sí. Hay promociones. Hay promociones. Hay promociones. Bueno, cuéntenos un poquito, Aníbal, vos como docente, digo, que vos estás ahí para enseñar comedia musical y algo más. Ah, no le pongas eso, ¿a dónde? Ah, comedia musical. No, 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 digo, porque yo si te conozco y sé que haces un montón de cosas, digo, por eso digo, ¿es solo comedia musical o haces también...? Es solo comedia musical en Aula, pero siempre le ponemos algún aditamento teatral, digamos. La parte de teatro, de la comedia musical, la parte de danza y la parte de canto siempre Comprendamos que la comedia musical va todo, ¿no? Por supuesto. Y zapateo americano. Zapateo americano. ¿Cómo hiciste con la pandemia? Con la pandemia fue todo un desafío, como te decía, no solamente por lo tecnológico, sino por tratar de mantener la comunión entre la alumna, claro, el vínculo y de verdad que volví loco a los vecinos de mi departamento, por supuesto, porque era un grito pelado todo el tiempo, cada día que me tocaba, pero fue impresionante cómo las chicas te seguían. En mi caso tengo alumnas, tengo muy pocos alumnos, salvo en zapateo americano, y uno de los que mejor anduvo fue el de zapateo americano, porque comedia musical depende más de la interacción, de los juegos que por ahí sí tienen que ver con el otro y con el otro para con vos, pero zapateo americano, como es una danza, yo iba haciendo, y ellos iban repitiendo, haciendo, repitiendo, y de verdad que las 4, 5, 6 alumnas que tuvimos durante ese año después son las que han vuelto a la hora de que el taller se volviera presencial y siguen cursando y lo que aprendieron en la época de la pandemia es lo que les ha servido como base para el ahora. Pero de verdad que fue una experiencia linda, dura, difícil, por todo lo que atravesamos también, que a veces las clases eran clases de apoyo emocional. De la ayuda, sí, de la ayuda. Sí, porque imagínate, te pasaba algo y la idea era comentarlo y se comentaba en el grupo, que eso también después pasa en aulas presencial, que por eso yo digo que dar clase en aulas no es lo mismo que dar clase en cualquier otro taller. Lo que te devuelve el alumno y la alumna es increíble. La parte social, lo terapéutico que te brinda aulas para el tiempo libre, yo creo que muy pocos espacios se puede lograr. ¿Cuál es el objetivo? Digo, que tiene años, ¿no? Más de 30, pero digo, obviamente que se generaron a partir de una inquietud y los objetivos también creo que me imagino se han ido transformando con el tiempo, ¿no? Sí, en realidad inicialmente se nace aulas como para darle salida laboral a los estudiantes avanzados de la universidad para dar clases. Pero con el tiempo ha adquirido una parte social, la parte social más importante, como decía Aníbal, porque en realidad es un espacio donde contiene y viene gente de que necesita conocer gente nueva, hacerse amigos, sociabilizar, conocerse, romper con los mandatos, romper con los miedos, vergüenzas. Hay muchos alumnos, hay alumnos que vienen y dicen, me jubilé, ahora vengo acá. No, aparte te dicen, hice siempre lo que quise otro, ahora vengo a hacer algo que quiero hacer yo. O ya mis hijos no están, estoy sola, necesito... Tengo tiempo. Tengo tiempo. Yo siempre digo que por ahí hay que aprovechar a antes y a esta experiencia que por ahí nuestros alumnos, alumnas esperan a, si lo pueden empezar a hacer antes, es mejor. Claro. Porque de verdad que son espacios para uno. Yo tengo alumnas que los miércoles que toman clase, ponele, son sagrados y siempre me dicen, yo le digo a mis hijos, los miércoles, cero nietos. Los nietos, los amo, pero no les traigan los nietos los miércoles porque ya los miércoles... Se ocupan de ellas. Hacen comedia musical y se ocupan de ellas. Qué bueno eso. Yo creo que es un espacio que esto de lo terapéutico, lo social, también reafirma lo personal. El volver a creer en uno y darse cuenta que uno, llegando a cierta edad, tiene un montón para dar todavía. Que no hay un límite, ¿no? A veces se lo pone uno al límite. Exactamente. Y ahí, Patricia, te quería preguntar, porque vos nos contaban que son muchos los talleres, que las ofertas que hay, ¿qué se puede encontrar? La gente que nos está viendo en esta nota y dice, yo quiero saber de qué se trata, qué hay. Mira, lo dividimos por áreas en realidad, porque en tantos talleres tenemos áreas de áreas de artes visuales, de comedia, perdón, de espectáculos, áreas de idiomas, tenemos cuatro idiomas, después, ¿qué más? Diseño, informática. Ah, o sea que es sumamente amplio. Es amplísimo. Ahora, unos nuevos que son lúdicos, con el taller de Bridge, por ejemplo. Ah, bien. Bueno, de diseño creo que lo dije, ya lo mencioné. Y, por ejemplo, ¿dónde se hacen estos talleres? Eso es todos en nuestra casa, que está en la calle Paso de los Andes, 740, es entre Arista y Villanueva, Sergento Cabral. Ah, 640 creo que es. No sé, 740. No me contradice. Televisión. Ahí está. Bueno. ¿Dice a ver? 640, 740 ahora. Bueno, si no es 640, 740, porque no van a tener que caminar mucho porque hacen una cuadra. Una cuadra. Si no es 640, 740. Entrariste y Sergento Cabral. Bien, ahí está. Ahí los ubicamos geográficamente. Y ahí está. Y si nos escriben, bueno, buscan en la universidad, Secretaría de Extensión, están todos las direcciones del correo, el teléfono. Los talleres. Los talleres que están disponibles para el domingo. ¿Hay cupo para esto, no? Sí. Sí. Me imagino que es lo que pensaba. Digo, son un montón. Ahora estamos inscribiendo, pero hasta mañana. Pero abrimos en febrero para empezar los talleres en marzo y, por lo general, en la mayoría siempre hay cupo, salvo algunos, los idiomas italianos, por ahí, que tenemos que tener el cupo nuestro en función al espacio que contamos. Claro, 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 claro. Así que, pero sí, sí, sí. Y no cerramos la inscripción durante todo el año. O sea, como son de educación no formal, que quiere decir esto, que no se toman exámenes, no es asistencia obligatoria. Entonces, el alumno puede ingresar. Claro. Ahí se pone mal, le toma exámenes a ingresar. Exacto. No más empieza nada. Bueno, realmente yo creo que está bueno que la gente vea esto, que existe esto, porque por ahí dice, tengo tiempo, tengo ganas de hacer algo, no sé qué hacer y, bueno, puede ir ahí, acercarse o a través de, por supuesto, la página de la universidad, saber de qué se trata por ahí, hasta descubre algo nuevo y si tiene interés y puede hacerlo, tiene que avanzar, ¿no? Sí, sí, seguro. Claro. Atreverse, romper. Y lo importante es que sepan que la mayoría, por lo general, que la pregunta de la mayoría es que no hay que pertenecer a la universidad, está abierto a todo público. Está bueno eso, ¿no? Que por ahí piensa uno que todo lo que por ahí pasa en la universidad es pura y exclusivamente para... Y no, bueno, ya hemos tenido oportunidad de hacer otras notas, por ejemplo, de la guardia odontológica que hay en la universidad, que es abierta para toda la gente, no solamente para el ámbito universitario. Digo, esta cuestión de llegar a la sociedad plenamente por parte de la universidad me parece que es sumamente interesante y más teniendo esta propuesta. Me gustó esto de los idiomas, de hacer algo que a uno le haga bien, ¿no? Sí. Es muy lindo porque aparte todos los talleres tienen, aparte del objetivo del contenido que da cada taller, que está, y lo social de lo que hablamos recién, está lo terapéutico. Que se da solo, ¿eh? No es algo que se busque, sino que ya tiene el formato de las aulas, ya tiene esa inclinación y le hace bien a todo el mundo. Aparte del contenido. El contenido a veces termina siendo la excusa para ir a pasar un muy buen momento y generar grupos que nunca más se deshacen. Eso es lo importante del vínculo que se termina generando a partir de los talleres. Horarios en los cuales todo el día, me imagino. Sí, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 21. No mañana, mañana lo hacemos más reducido en estos días, pero a partir de febrero, desde las 8 de la mañana. ¿Mañana cerrarían la inscripción para lo que sería...? No, cerramos nosotros la inscripción porque cerramos ahora. Claro, cerraron por una cuestión de calendario, cierran, terminan las actividades del año, sería tal vez el término más adecuado. Pero en febrero arrancamos con la inscripción. Bien, 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 bien. Y si no, la opción es ir presencial y si no, la otra es meternos a través de la página web de la universidad. Tal cual, sí. Ahí nos encontramos, nos pueden escribir, si querés doy algún correo. AulasTiempoLibre.com o 429-7104 es el teléfono de ahí de aula. Para hacer alguna consulta. Y la carta, por ejemplo, en la página web la encontramos. En la página web tenemos... No se olviden la posibilidad de realmente tal vez formar un grupo que sea importantísimo para nuestras vidas. De acuerdo a lo que nos dice Aníbal, seguramente es así. Y poder hacer lo que quizás uno nunca sabe que tenía ganas de hacer y se despierta. Descubrir, hacer lo que tenés ganas y no hiciste y postergaste, me parece que es una buena excusa. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido hasta acá a estar un ratito con nosotros o sea, contarnos esto y bueno... Ah, yo les quiero mandar un saludo a las alumnas mías. Sí, por favor. Por favor, que si no me van a... Ahí está tu cámara, la 1 es tu cámara. La 1. Bueno, un saludito a todas las chicas de Comedia Musical y a las chicas y chicas de Zapateo Americano también y a todo el mundo en Aulas para el Tiempo Libre también. A Mónica, a Agustina, a Diana, a todo el mundo igual. Y después, viste, sigo nombrando y es 6.40. ¡Ay, sí! Bueno, ya lo vamos a ver. Y decir que estuvieron con una muestra, esto quería repasarla por... Sí, claro, a fin de año hacemos siempre la muestra de los trabajos que se realizan en... Creo que están pasando... Sí, estuvimos pasando imágenes, sí. Algunas imágenes. Se desarma la casa, se sacan puertas y todo... Para hacer como una galería. Como galería. Y a la vez, los talleres que quieran participar, se arma como una especie de escenario y presentan un trabajo. Ahí estaban los de Zapateo Americano en la Comedia Musical de Aulas. Nosotros lo hicimos en el patio de Aulas. Muy bien, muy bien. Que fue verdaderamente hermoso porque terminó con un bailongo hermoso. De Zapateo con familiares. Muy bueno, muy bueno. Bueno, felicitaciones y el año que viene nos reencontraremos seguro. Ojalá. Para seguir contando lo que pasa ahí en las aulas de Tiempo Libre. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a vos. Gracias, Claudia. Nosotros nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. Si ya saben, pueden buscarlos en las redes Aulas de Tiempo Libre para que busquen algo que realmente les interese y empiecen a trabajar en ello, a partir ya del año que viene será. Pero bueno, es una muy buena idea. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!